Se registra una explosión en el Hotel Zaratoga en el centro de La Habana, Cuba. Al menos 8 personas murieron y alrededor de 30 más resultaron heridas. Pero, ¿qué fue lo que pasó? El gobierno de Miguel Díaz Canel Bermúdez dijo a través de redes sociales que las investigaciones preliminares indican que una fuga de gas pudo haber provocado la explosión ocurrida esta mañana. La primera impresión de todo fue que hubo una especie de terrorismo o alguna muestra desde esa perspectiva porque estuvo afectado una escuela de niños. Con la iglesia, la fachada de un gran teatro, se restauraron hace apenas 2 o 3 años por el aniversario 500 de La Habana y también es una zona muy céntrica que queda en una de las esquinas que enlaza la calle por el Capitolio, que es ahora mismo un centro de poder en Cuba. Al lugar acudió el primer ministro Manuel Marrero Cruz y el presidente de la Asamblea Nacional de Cuba, Esteban Lazo. Por su parte, el presidente refirió que no se trató de ningún atentado o bomba. Ya que el hotel se encontraba en remodelación, no había huéspedes al interior, pero sí trabajadores, quienes según los informes oficiales se trata de 13 personas que aún continúan desaparecidas. La explosión provocó una evacuación de una escuela cercana al lugar sin reportar víctimas mortales, pero sí afectaciones en un bus que transitaba por el lugar. Los 8 muertos que hay hasta ahora reportados oficialmente eran de la zona de los de Saratua. Igual, la expansión llevó hasta un parque muy céntrico que está ahí en la Buena Vieja que se llama Parque de la Fraternidad. Hizo que una guagua, o sea, un bus de turismo, reventara, reventara. Los cristales están completamente perforados. El lugar es recordado pues se encuentra justamente frente al Capitolio Nacional, sede del Parlamento Cubano, ya que en ese lugar se iniciaron las históricas movilizaciones del pasado 11 de julio. De hecho, el lugar fue hace unos meses, bueno, hace ya casi un año fue el centro del comienzo en La Habana de los disturbios del 11 de julio. O sea que si esto se llega a demostrar que fue un accidente, es realmente una cuestión de karma que ha ocurrido en la misma zona donde han comenzado los disturbios principales de la capital cubana el 11 de julio. El lugar ya se encuentra acordonado por rescatistas y policías, quienes se encargan de buscar a los desaparecidos. Mientras que las víctimas sobrevivientes fueron trasladadas al Hospital Hermanos Amejeras y al Hospital Calixto García para ser atendidas por el personal de salud. Yo soy Alex Mendoza y recuerda que si aún no estás suscrito a Ruido en la Red, puedes hacerlo en el botón de acá abajo. Recuerda activar las notificaciones.